Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo dando un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. El municipio arcense contará con una nueva oficina de turismo financiada por la Delegación Territorial. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz muestra su rechazo hacia el ministro de Agricultura andaluz, Luis Planas, por sus planes de la PAC. El municipio Bornicho acogerá una nueva iniciativa deportiva como son las clases de Zumba. Tras varios meses de negociaciones, Arcos de la Frontera al fin tendrá su nueva oficina de turismo. El municipio arcense contará por fin con una nueva oficina de turismo financiada por la Delegación Territorial. Es una demanda histórica por parte del sector, por parte de muchísimos vecinos de Arcos de la Frontera. Entendemos que una nueva oficina de turismo más accesible, más cercana a los ciudadanos y sobre todo a la gente que nos viene a visitar es algo primordial para mejorar en el turismo de Arcos. Por ello, la Delegación Territorial de Turismo, junto con el equipo de gobierno del municipio, están cooperando mutuamente para que se ponga en marcha lo antes posible la ejecución de esta nueva oficina. Las demás líneas están muy avanzadas, esta también está muy avanzada. Tenemos los pliegos terminados. Estamos esperando a que nos fiscalicen en intervención para poder empezar a trabajar con todos los plazos que requiere una licitación pública. Debido al auge del turismo dentro de este municipio, el delegado ve más importante que nunca la puesta en marcha de esta oficina. Me congratula poder ayudar y colaborar desde esta delegación autonómica de la Junta de Andalucía al gobierno municipal a poner en pie una oficina de turismo que dé la prestancia que necesita un pueblo turístico como es Arcos de la Frontera. Una nueva iniciativa que, a pesar de no tener fecha de apertura, ya es toda una realidad. El grupo político arcense AIPRO ha criticado la falta de medidas dentro de los centros educativos de Arcos. Una situación que preocupa a muchos padres ya que sienten que hay una falta de compromiso por parte de la Junta de Andalucía y del propio ayuntamiento arcense. AIPRO ha explicado que varios de los centros escolares no cumplen estrictamente con los protocolos ante COVID ni con las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, como es el caso del Colegio Alfonso X el Sabio, donde no se cumplirían las ratios establecidas y las clases se encontrarían colapsadas por los alumnos. Yo creo que es muy fácil con un profesor más para esta clase de primero. Hay aula suficiente en el Colegio Alfonso X el Sabio para poder desdoblar esa clase de primero, que tienen actualmente 28 alumnos, y es normal que los padres estén preocupados y se nieguen a que sus hijos entren al colegio en esas condiciones. Además, el portavoz ha criticado la falta de PCRs por parte de los trabajadores de las empresas de caterings encargadas de los comedores escolares. Pedimos al ayuntamiento que actúe, que eche una mano, que exija o que colabore para que estos trabajadores puedan estar en perfectas condiciones sin ningún riesgo para la salud de los niños que asisten a este servicio. Por su parte, Erdozain ha querido hablar sobre los últimos datos de COVID dentro del municipio y denuncian la falta de coordinación entre la alcaldía y la oposición. Yo y el resto de mis compañeros de la oposición nos enteramos, o a través de un WhatsApp que nos puede poner el señor alcalde o la portavoz del Grupo Socialista, de vez en cuando, cada X tiempo, o mucho más frecuentemente tenemos que echar manos de la prensa, de ustedes, para poder informarnos. Esa falta de comunicación es la que ha hecho que desde Aipro hayan solicitado reuniones periódicas con el equipo de gobierno. Seguro que cuatro personas ven más que una y en este caso se trata de ayudar y de cooperar. Y eso nos lo echan en falta también, o nos lo dicen los ciudadanos, de que no están viendo las medidas, todas las medidas necesarias para que se sientan protegidos e informados de primera vez. Por otro lado, desde Aipro también han querido comentar el nuevo plan de ajuste del equipo de gobierno expuesto durante el pasado pleno extraordinario. Donde dice que las medidas a optar por el lado de los ingresos, las medidas una serán subidas tributarias. Dice que se está llevando a cabo un estudio pormenorizado para determinar las cuotas tributarias que legalmente se podrán incrementar. Bueno, os puedo enseñar este mismo documento hace cuatro años y es un copio y pega de todo. Pero en este caso se iba a contratar a una empresa, os acordáis, yo lo comentaba hace una vez, para ver cómo estaban las tasas, los tributos. Bueno, pues no sabemos dónde está la empresa, lo hemos preguntado por activa o por pasiva y no han hecho nada. Han hecho una cosa únicamente, en este caso las tasas, los precios públicos de las escuelas deportivas, si la han subido a 30 euros, pero el resto absolutamente nada. Un plan de ajuste que desde Aipro han catalogado de mentira para el pueblo de Arcos. Y Asaja Cádiz ha vuelto a enviar un comunicado rechazando los recortes del plan agrícola. Tras recibir el borrador elaborado por el Ministerio de Agricultura, desde Asaja Cádiz han denunciado la situación a la que están llevando los recortes de la PAC. Según datos aportados por Asaja, el campo español perderá en los próximos siete años 4.300 millones de euros, el equivalente a un año de la PAC, perdiendo Andalucía aproximadamente 1.200 millones de euros. Una situación que desde la asociación achacan a la mala gestión que está llevando a cabo el gobierno y que refleja el poco peso que la ganadería y la agricultura española tienen en Europa. Desde el colectivo han denunciado también que el gobierno pretende tapar estas deficiencias con un modelo de reparto de las ayudas que perjudicaría a Andalucía y Cádiz. A través del comunicado, el colectivo también ha argumentado que el gobierno no ha hecho sus deberes y no ha defendido una PAC con un presupuesto sin recortes, aunque también desde Asaja han opinado que aún el gobierno está a tiempo de hacer bien sus deberes y de emendar esta situación. Y nos vamos ahora hasta el municipio de Bornicho, donde hoy mismo ha comenzado la Semana de la Movilidad. Por una movilidad sin emisiones ha sido el tema elegido este año por la Comisión Europea. Una semana de actividades organizadas por el Ayuntamiento y en colaboración con la Asociación Bornicha de Voluntariado y mayores activos, donde se pretende que llevemos a cabo medios de transporte saludables y que dejemos a un lado el uso del coche. Rutas urbanas o los beneficios de ir caminando serán algunas de las recomendaciones que se harán durante esta semana. Actividades que se llevarán a cabo con todas las medidas de seguridad. El día 22 de septiembre será cuando se conmemore el Día Mundial sin Coches. En el que pretendemos que dejemos también a un lado el coche y vayamos en bici o caminando. Os animo a todos a participar en estas actividades y a que caminéis y vayáis en bicicleta. Y continuamos en este municipio donde las clases de Zumba han llegado. Durante los últimos años el Zumba se encuentra entre los primeros puestos como deporte preferido a practicar. El Zumba para mí es un deporte muy diferente porque es deporte a través del baile. Yo soy una amante del baile y animo a la gente a que lo prueben por lo menos. Un deporte que ahora los bornichos tendrán más cerca ya que Ana será la encargada de impartir esta disciplina. Las clases se darán en el pabellón de aquí de Borno. Quiero agradecer al ayuntamiento por haberme cedido el pabellón. Clases de Zumba que tienen horarios flexibles y diferentes. Los días que he puesto por ahora serían lunes y miércoles de mañana de 9 y media a 10 y media. Y martes y jueves de 7 y media a 8 y media de la tarde. La primera clase de prueba tendrá lugar el día 29. Animamos a todos los vecinos y vecinas que se inscriban con Ana porque sus clases tienen buena tinta que son bastante animadas. Y nada, como había explicado, se va a llevar a cabo en el pabellón municipal porque es un sitio amplio donde poder cumplir con todas las medidas sanitarias pertinentes y para poder llevar a cabo los protocolos necesarios para poder prevenir el COVID. Una iniciativa por la que ya se han interesado varios vecinos del municipio. Y acabamos el informativo con la siguiente información del próximo Dakar. Los mejores pilotos de rally del mundo se darán cita en la primera semana del mes de octubre, en concreto entre los días 3 y 9, en el municipio de Villamartín. Y es que esta localidad ha sido seleccionada entre numerosas aspirantes para ser sede del primer rally Andalucía. Hay que tener en cuenta que este rally viene a sustituir al popular rally de Marruecos que este año no se podrá celebrar y que el mismo está organizado por los mismos que organizan el Paris-Dakar, nada más y nada menos. Esta prestigiosa prueba es fundamental para la participación previa en el Paris-Dakar, ya que en la misma se suelen probar todas las nuevas tecnologías que se pondrán en marcha en esa cita. En concreto, unos 500 personas entre organización, además de pilotos, visitarán la localidad serrana en esos días y se establecerán en la hacienda del Rosalejo, que será el lugar elegido para las salidas, las llegadas y para llevar a cabo toda la organización del evento. Había una preocupación importante en el ambiente, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Villamartín, que es quien lleva meses trabajando en la organización de esta cita, pero la forma en la que se va a llevar a cabo la misma hacen que ese temor no sea tanto. Nos referimos, evidentemente, dada la situación, al COVID-19, y es que la organización tiene previsto realizar pruebas PCR a todos los participantes que tendrán que demostrar, contar con esas pruebas negativas, además de todos los miembros de la organización que formen parte de la prueba durante estos días, es decir, esas 500 personas en total, tienen que demostrar antes de llegar a Villamartín que cuentan con esas PCR negativas. Posteriormente, una vez que lleguen a este municipio, también se volverán a realizar las pruebas, así como que será indispensable para cualquier persona que quiera cubrir el evento, también realizarse dichas pruebas. Se va a crear un auténtico búnker, ha dicho la organización, en torno a la hacienda El Rosalejo, para que no sea posible la salida o la entrada a la misma, y por tanto, no se ayude a la propagación del virus, sino todo lo contrario, se pretende crear una prueba totalmente segura, como era de esperar también, por otra parte, en una prueba de nivel internacional. Con esto, la localidad de Villamartín se puede convertir en toda una referencia en el mundo del motor, hay que tener en cuenta que esta prueba, el Rally Andalucía, se celebrará al menos durante tres años, y que Villamartín todavía no se ha celebrado el primero, pero aspira a ser sede fija en estos tres años de la prueba. Una prestigiosísima prueba, como decimos, medios nacionales ya se han hecho eco de la misma, y pilotos de la talla, por ejemplo, de Carlos Sainz, ya han confirmado su presencia en el evento. De hecho, el director general del París-Dakar en persona ha sido quien se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Villamartín, e incluso ha visitado la localidad para comprobar in situ que se reúnen los condiciones y los requisitos. Se ha mostrado encantado con este municipio, y se han puesto manos a la obra para que este primer Rally de Andalucía sea todo un éxito. Gracias por ver el video. Y tras esta información, pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. Hola, ¿qué tal? Una borrasca llega este jueves al oeste peninsular, dejando tiempo cada vez más inestable y más otoñal de cara a las próximas jornadas. Además, las precipitaciones comenzarán este jueves por la tarde en el oeste peninsular, intensificándose durante la tarde en la zona centro, también en el interior noroeste peninsular y al oeste de Galicia. Nos esperan esas precipitaciones en el litoral mediterráneo y tampoco en Baleares. De cara a las próximas horas, la situación estará marcada por esa borrasca en superficie que se acerca a la península, dejando un primer frente que será el que traiga esas precipitaciones ya el jueves por la tarde. De momento, el jueves por la mañana comenzaremos el día con cielos muy nubosos, con intervalos de nubes medias y altas que dejarán los cielos casi tapados, con chubascos y tormentas de carácter débil durante la mañana, aunque ya a media tarde y a lo largo de la jornada, las precipitaciones se intensificarán, pudiendo ser localmente fuertes y tormentosos, en puntos de la zona centro, también del sistema central, interior norte y al oeste de Galicia. De hecho, en esas zonas se esperan acumular al menos 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. En el litoral mediterráneo seguirá el tiempo seco, también en Baleares y en Canarias viento de norte con intervalos de nubes altas. Las temperaturas este jueves comienzan un descenso térmico en las máximas, que será más notable en el interior de la península, sin embargo, suben ligeramente en el Cantábrico. Bajan también los valores máximos en Canarias. Sin embargo, las temperaturas siguen altas en el norte peninsular, nos fijamos en esos 35 grados que se alcanzarán en Bilbao, 33 en Zaragoza, y se comienza a notar ya ese descenso en la zona centro y sur, 28 grados se alcanzarán en la capital, 29 en Sevilla y también se notará el descenso en Canarias con 26 grados en las palmas de Gran Canaria. Un descenso térmico que continuará de cara al viernes, que será prácticamente generalizado en toda la península y será más notable en la zona centro y también en zonas del norte peninsular. Nada más, nosotros lo dejamos aquí, pero si quieren más información, pueden consultarla en nuestra página web. Y hacemos nuevamente un repaso de los titulares más importantes en el día de hoy. El municipio arcense contará con una nueva oficina de turismo financiada por la Delegación Territorial. La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Cádiz muestra su rechazo hacia el ministro de Agricultura andaluz, Luis Planas, por sus planes de la PAC. El municipio de Bornicho acogerá una nueva iniciativa deportiva como son las clases de zumba. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana, como ya saben, con más información de nuestra sierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!